Capítulo. Bienvenidos a otro capítulo banda. Seguimos en el pishy, ¿cómo se llama? Deis con... Echale. Sopas. Muerto. Muerto por lento. Pues por correr. ¿Qué fue eso? ¡Vienen hombres! ¡Cállate! 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 ¡Qué ruido! ¡Ah! ¡Vaya orina! ¡Bueno! ¡Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Ese güey! ¡Tocó miados! ¡Vamos a sabotear estos motos para poder quitarle sus piezas! ¡Muy bien! A ver, ahora... No me deja ni repararla. ¿Será que lo tengo que reparar al 100 desde el primer intento? O sea, tener las 9 para ya poderla reparar. ¡Muy bien! ¡Qué gente! Entonces, aquí hay que usar el supresor. ¡Ah! Ya había estado aquí. ¡Órale, perro! ¡Está sajeado! ¡Nos atacan! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Tonto! ¡Ah, tonto! ¡Fifo! ¡Ah! ¡No te quedes ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Antro Seven! ¡Nantro Seven! ¡Antro Seven! ¡Muy bien, ¿eh? ¡Ah! 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 Toma, no se muere ese perro Orale, orale, orale Duérmase Voy a lanzar una Molotov ¿Cierto? Se me olvidó, no se si ya puedo armar Ah, si, si puedo Y a ver, este no se tampoco, chale Orale, listo Lo peor es que ni siquiera era aquí Lo veo, matenlo Vi algo Yo me encargo Hijo de putas, escute en esos malditos ¡Hombres! ¡De verdad! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Orale, perro ¡Animi! Chale, ya no más tengo dos balas Bueno, pues ya lo hizo Nadie le falta el respeto a Rock O'Reilly Y vive para contarlo No, señor No se abrirá Bueno, ya no me escucha ¿Verdad? Usted no tiene su maldita cabeza Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Listo! Ahí no me dio balas No me deja abrir No me deja abrir Ah, ya vi por dónde Qué güey ¡Se lo tenía merecido! ¡Ya sabes cómo son! ¡Igual que yo! ¡Una perra insolente! ¡Lo tenemos! ¡Está de pie! Aquí hay otro güey ¡Te veo, idiota! ¡Cállese! A mí no me está molestando, eh Muy bien Botas del Rojo Reilly ¿Qué es esto? ¡Qué hueva! A ver Parece como que estas las puedo sabotear Vamos a reparar Vamos a reparar ¡Listo! Ya vuelvo a tener mi hacha Ah, es que solo tengo Solo puedo llevar Nueve piezas de chatarra para Usar y así Chale, esta también está cerrada Ah, pero aquí hay una ventana A ver ¿Puedo armar algo? No me dejan, chales Bueno, ya vámonos Se logró Ahora, vámonos otra vez al Campamento Excerca Que buen ica camisa Esa bien chida blanca Los astronautas Los astronautas Oye, oye, hay alguien aquí. Derrante, abre. ¿Qué tal se vende? Ya acabé. Oye, oye, Ricky, lo tengo. Deacon, qué alivio. Lindsay era cercana a algunos. Les avisaré. Sí, está bien. Yo te veo luego, Ricky. Muy bien. Ahora, ¿qué misión principal hay? Ah, ese. ¿Y eso dónde es? Me parece que es aquí al lado. Con el... Con el este güey. ¿Cómo se llama? El Mike. ¿Qué? El Mike still. Dick. He estado... Pensando en lo que dijiste sobre... Hacer algo y... Marcar la diferencia en este sitio. Pagarle al campamento. Te escucho. ¿Tienes unos minutos? Quiero enseñarte algo. Sí. Supongo que tengo algo de tiempo libre. ¿A dónde vamos? ¿Has ido a las cuevas que están al norte del lago? Las conozco. Vamos. Veamos si puedes seguirme el ritmo. Bien. Vamos. Eche viejillo, loco. Nada manche, che vato. ¿Quiere correr 300 metros? Esta mañana me toca el trabajo sucio. Debo ver si hay freakers atrapados en el fango de por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Hace algunos años, me parece. Cuando era niño, vivíamos en esa maldita cueva. Mi padre se creía geólogo. Parece que tenemos a un par... de todos los niños. Freakers atascados. Sí. Parece que sí. Yo me encargo de ellos. Bien. Supongo que... Bueno... ¿Estaba diciendo? Bien hecho. Creo que Esquizo encontró a un nuevo hombre para el trabajo. ¿Sabes lo que Esquizo puede hacer? Como sea, como decía... Pasaba horas hablando sobre cómo todas esas cuevas se formaron cuando los ríos de lava se endurecieron por fuera. Pero los núcleos de magma fluían como ríos enterrados. Están las grandes cuevas que visitaban los turistas. Como Metolius allá arriba y otras más. Todas dañadas por todas partes. Bien, estamos llegando a la carretera. Tenemos que guardar silencio. Oh, la, 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 la. Ok, gáchate, gáchate. No, más hay un buen. Por todos los cielos. Para esto me trajiste hasta aquí. Para oler un montón de malditos ríos. Ok, ok. Camina, sí. Espera, espera. Seguirte. ¿A dónde diablos vamos? Ya verás. Rápido. Aché. Por favor, por favor. Te sembra. Más oír. Más oír. ¿Recuerdas que en el verano los turistas que venían desde California atascaban la carretera 97 y la interestatal 5? Sí, en julio la gente olía tan mal como estos freakers. Bueno, hay algo en lo que no te equivocas respecto a estos grandes grupos de freakers que algunos llaman hordas. Creo que ellos son la razón por la que no podemos reducir sus números. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, amigo. He estado por más de un año buscando recompensas en la mierda. Busa también Rikis, Kiso y varios más. ¿Cuántos freakers crees que haya matado? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? ¡Ay, nos cacharon! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, vamos agachados. ¡Chales, chales! ¿Qué demonios estamos haciendo, Dick? No parece muy inteligente, ni siquiera para un maldito errante. Espera, ¿recuerdas que en el verano los turistas que venían desde California atascaban la carretera 97 y la interestatal 5? Sí, en julio la gente olía tan mal como estos freakers. Bueno, hay algo en lo que no te equivocas respecto a estos grandes grupos de freakers que algunos llaman hordas. Creo que ellos son la razón por la que no podemos reducir sus números. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, amigo. He estado por más de un año buscando recompensas en la mierda. Busa también, Ricky, Esquizo y varios más. ¿Cuántos freakers crees que haya matado? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? Sí, pero esos números nunca se reducen. ¿Y tu punto es? Me refiero a las hordas. Cada noche hay un flujo constante de ellas por todas las partes en la carretera a Santian. Miles de freakers que desembocan en el Valle Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Crees que vienes de California? La carretera está cerrada. Nadie ha estado al sur del Paso Santian en años. No está cerrada para las hordas. No manches, ¿cómo es que se dieron cuenta de mí? ¡Ach! Bueno, me voy a tener un granito en mi codo. Ya decía yo que algo me estorbaba ahí. ¿Qué demonios estamos haciendo, Dick? No parece muy inteligente, ni siquiera para un maldito errante. Espera, ¿recuerdas que en el verano los turistas que venían desde California atascaban la carretera 97 y la interestatal 5? Sí, en Julio la gente olía tan mal como estos freakers. Bueno, hay algo en lo que no te equivocas respecto a estos grandes grupos de freakers que algunos llaman hordas. Creo que ellos son la razón por la que no podemos reducir sus números. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, amigo. He estado por más de un año buscando recompensas en la mierda. Luzer también, Rikis, Kiso y varios más. ¿Cuántos freakers crees que haya aumentado? Unos cuantos. Unos cuantos, sí. Pero esos números nunca se reducen. Unos cuantos, me ponen un granito del codo. Unos cuantos, miles de freakers que desembocan en el Valle Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La carretera está cerrada. Nadie ha estado al sur del Paso Santi a mil años. No está cerrada para las hordas. Se cerró por los freakers. Como sea, el punto es que las hordas entran cada noche y no hay nada que podamos hacer para detenerlas. Bueno, en eso tienes razón. En aquellos días perdimos a muchos hombres intentándolo. Ah, ¿sabes qué se pasa? Cada horda que llega deja a algunos rezagados. Ya estoy escuchando la historia. El Josué está de chacha. Tú estás trabajando y Blanca está comiendo ahorita. Posiblemente se esté haciendo apenas de comer. O por lo menos calentando. No, no necesitas verlos para saber que están ahí. Si desciframos una forma de detener a las hordas que pasan, tal vez podamos progresar y reducir sus números. Hacer lo más seguro. Liberar tierra de las granjas, la irrigación. Sí. Bien. ¿Y cómo hacemos eso? Sabes muy bien que no puedes enfrentar a una, como sea que las llames, una horda. Aquí es. Me voy a condenar. Sí. Se quedan aquí todo el día hibernando lo que sea que los Freakers hagan. ¿Y qué planeas? ¿Qué...? ¿Sí? Volvemos a este lugar. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y si derribamos la montaña, sellaremos este sitio. Bueno, sí, atrapamos unos cientos adentros. ¿De qué sirve eso? No, no lo entiendes. Si sellamos la cueva, tal vez no tendrán un lugar para dormir. O tal vez el rastro de orina y mierda se acabe, se seque y los otros dejen de venir. Sí. Está bien. Muy bien. Tienes mi atención. Bien. Vamos, volvamos. Volvamos. Vamos, me granito. Bien. Mis rodillas ya entraron un poco en calor. Veamos si puedes mantener mi ritmo. Sí, está bien. Dime, ¿desde cuándo estar en la mierda te hace un experto en Freakers? ¿Te la pasas siguiéndolos en tu tiempo libre para ver qué los hace detenerse? No exactamente. ¿Sabes cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes qué hará una horda o dónde duermen? Hace unos días iba al norte del cráter Bedlap cuando pasó volando un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿Qué demonios? Solo escúchame. Era un helicóptero negro. Uno de esos helicópteros de nero que usaban por todo el maldito lugar cuando todo se fue a la mierda. ¿Y viste uno que aún volaba? Lo seguí y probé uno de sus radios. Traté de localizarlos, de ver si tienen una base por aquí o suministros y ver si los federales siguen vivos, ¿entiendes, no? Están haciendo algún tipo de trabajo de campo con los Freakers. Los estudian. Tienen recursos para hacer eso mientras nosotros morimos de hambre y luchamos por sobrevivir. Nos seguí hasta las cuevas Grotto. ¿Las conoces? Sí. Tenían sensores de movimiento instalados para medir cuántos Freakers usan la cueva durante el día. De Mike, eran miles. ¿Eh? No. Mi dueña es rápido. Dijeron que los Freakers están por todos lados de la cordillera Cascade, al sur del lago del cráter y al norte hacia Smith Rock. Todos usan esos conductos volcánicos para hibernar. Y si volamos esas cuevas, quizás sí lidiemos con menos. Oh, está interesante esto. Oye, esta idea tuya tal vez sea buena, pero para lograrlo necesitaremos mucha dinamita. Dijiste que querías hacer a Lost Lake seguro. Así es como lo haremos. Qué chido. Está bien, mira. Tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Pero veme en el puente en unos minutos. Sé dónde conseguir un poco. A su máquina. Vamos a ir por dinamita para explotar todo eso. Deberías estar en la granja desde hace una hora. Mi chico dice que te está esperando una pala. Sí, esquizo. Sobre eso estoy ocupado. Mira, Iron Mike y yo estamos en una incursión. ¿Qué? Tú y Iron Mike. Levantarás tu trasero e irás hacia ella hoy mismo. O tú y tu amigo lisiado van a terminar en la mierda. ¿Me entiendes? Sin una maldita cosa. Sí, sí, claro que entiendo. Sent John fuera. Sí, güey. Tu me lo entiendo. que